Hola, soy Chira Pichella, soy vuestro colega que se ocupa sobre todo de educación. Mi especialidad es la administratura. Acá su amiga Carlana Ayala, Lady Barber, saludándolos desde México. Hola, buenos días, soy Carlos Valiente. Mi nombre es Immanuel Oliver. Soy José Rada de XXL. Somos José Lleva de Makeover. Me llamo Zalo Zarauza. Qué difícil situación estamos viviendo, ¿verdad? El COVID-19 tiene el inconveniente que se transmite por contacto. Y en este caso, los pacientes afectados, pues como no se refleja hasta pasado un tiempo, pues bueno, eso es lo que ha ido, que vaya creciendo persona tras persona, ¿no? Nosotros no teníamos, no éramos conscientes realmente de lo que estaba pasando y de la situación real. O sea, no estábamos preocupados. La verdad es que yo no sé si es característica del ser humano o es que los españoles somos así, y siempre parece que no nos va a pasar a nosotros. Vimos lo que pasó en China, vimos lo que está pasando en Italia y seguíamos tan tranquilos. Aquí el tema del coronavirus, pues la verdad es que nos pilló por sorpresa, porque de un día a otro los casos se dispararon enormemente, sobre todo en Madrid y en el País Vasco. Esta situación también me tomó por sorpresa y me ayudó a ver lo vulnerable que soy. Queríamos seguir trabajando con normalidad. Esta gripe está sacando lo mejor y lo peor de cada uno, y yo me quedo con la parte buena, o Makeover se queda con la parte buena, ¿no? Hemos sido capaces en tan solo unas horas de mover a muchísima gente, de juntarnos toda la gente del gremio y de decirle a la gente que nos manda en este país que no, que éramos un equipo de riesgo, que no podíamos estar ahí, que teníamos que cerrar a pesar de todas las cosas a nivel económico, a nivel trabajadores, todo lo que nos iba a repercutir. ¿Viei chiederete cómo pasamos el tiempo en casa? Yo soy en casa, me parlo di ayer. Nosotros nos hemos organizado con los videotutoriales que transmiten en directo en los diferentes sociales, Facebook, Instagram, etc. Así, para amarrar el tiempo, para dar la posibilidad, ¿por qué no mejorarnos uno con el otro? Es una especie de cambio de técnicas que está habiendo un discreto de suceso. Y que lo aprovechemos para estar en familia, que nosotros no teníamos tiempo para estar con nuestras hijas. Como todos vosotros. Para hacer deporte, para hacer pan, galletitas, tutoriales... Si algo somos los peluqueros, es creativo. Vamos a volver, vamos a volver reportados con ilusión. Ser condescendientes, pensar en el prójimo, y pensar que nos puede pasar a todos, ¿no? No seas imprudente, obedece las leyes que dicta tu país, y si tienes para compartir, comparte. Y que cuando volvamos, nuestros clientes, tenemos que pensar que no se han ido a ningún sitio, que no se han ido a la competencia, porque no hay nadie, que nos estarán esperando con los brazos abiertos. Que tenemos que hacer muchas horas a la vuelta, chicos. Que vamos a recuperar económicamente todo este parón. Tenemos que ser más creativos que nunca, tenemos que ser más trabajadores que nunca. Pronto saldremos de esta. Yo confío que pronto saldremos de esta, y que nos ayudará para bien. Todo esto va a terminar pronto, solo si hacemos caso, estamos en casa, unidos y positivos. Solo nos piden una cosa, que nos quedemos en casa, que mantengamos los hábitos de higiene. Quiero mandar un mensaje de ánimo y de positivismo a todos nuestros compañeros de cualquier sitio desde donde nos vean. Desde aquí quiero mandaros un saludo muy afectuoso a todos los que estáis en Latinoamérica en una situación muy parecida a la nuestra. Esperamos que finisca para esto. Hasta luego. Andar todo bien. Os mando esa sensación de tranquilidad, de que esto va a pasar. Que esto lo pasaremos juntos entre todos. Un beso a todo el mundo desde Makeover, que saquéis cosas muy bonitas de todo esto, y que esto va a acabar muy pronto. Y por supuesto, quédate en casa. Un besito. Chao. Chao. Yo propongo, yo me quedo en casa. Espero que en breve nos veamos y nos podamos abrazar. Gracias Revista Banks.